Hola amigos de Corta Mordaja, bienvenidos al avance de las noticias deportivas en esta que es la 34ta semana del 2018. Han transcurrido 232 días y faltan 143. ¡Ya empezaron las clases! Cultiven sus conocimientos y aptitudes para tener éxito en la vida. Aprovechemos el tiempo al máximo, cuide su salud, coman sano y hagan deporte. Deportivo Cuchitán obtiene triple campeonato regional de fútbol en categorías sub-15, juvenil y libre, jugando fragorosas finales en la grama del campo del Cuchiteco. Primeramente la tarde del sábado los de sub-15 golearon para su coronación 5-0 a Ixtepec, mientras que en juvenil ganaron el título ante Santa María Petapa y luego con marcador 3-0 se alzaron con la Copa Constructural ante Jalapa del Marqués. Esta vez que concluyeron las finales, se verificó la ceremonia de premiación donde el presidente del comité organizador, Francisco Javier Anzueto Hilerio, acompañado del patrocinador Oscar Toral, entregó los premios a las escuadras finalistas, consistiendo en sobres con dinero en efectivo. Preparación de ciclistas rumbo a la clásica 5 de septiembre, organizó la liga que preside Julio Cruz Morales, desarrollándose este certamen dominical en el Boulevard Cuchitana Espinal en las categorías juvenil, elite y master, donde buen número de pedalistas participaron, recibiendo sus premios los tres primeros lugares de cada categoría finalizada la contienda. En master ganó Ernesto López Sánchez, seguido por José Luis Fuentes Cadena y Ali Karim Virgen Toledo. En elite el campeón fue Marlon Yair Fuentes Carrizosa, segundo Mario Iván Zelaya Morales y tercero Yair Sandoval Robles, mientras que en juvenil ganó a Aarón Chiñas Toledo, segundo llegó Julio Abrán Cruz López y tercero José Raúl Reyes López. Ciclista de montaña se organizó en circuito de Cuchitán con buen número de participantes convocados por la organización Coseí Nueva Generación que preside René Vázquez Castillejos, misma carrera que fue coordinada por Ernesto López Sánchez y María Isabel Fuentes Buendolay. En el marco de la segunda jornada por la paz, rememorando al fallecido líder Rolando Vázquez Castillejos. Fueron dos las categorías con premios en efectivo a los primeros lugares de cada una. En juvenil ganó Jesús Roberto López Hernández, segundo Alan Eliud Orozco, tercero Uciel Ramírez Arista, cuarto Gibrán Martínez Hernández y quinto Luis Alejandro Benjamín Cruz. Por la categoría libre el campeón fue Mario Iván Zelaya Morales, segundo Manuel Luis Arista, tercero José Antonio Sanguilán, cuarto Giovanni Sororzano Ayuso y quinto Marco Antonio Jiménez López. Ángeles de Cuchitán y los Reyes de Istepec dividieron honores en el Estadio Cuchiteco dentro de la jornada doble correspondiente al Campeonato Regional de Béisbol Libre. La mañana del domingo, paliza a los jeromeños con pizarra 13-1, tomando desquite a los visitantes por la tarde también con paliza 12-5, ambos conjuntos con posibilidades de protagonizar la lucha por el título. Última jornada del fútbol supermáster se disputó el fin de semana, quedando solo un partido pendiente para que inicie la liguilla por el título. San Jerónimo cerró bien ganándole al líder de la competencia Rancho Cubiña 4-2, Delfines dobleguacho y Igo 5-2. Magistero y Planta en buen juego empataron 2-2 y sorpresivamente Carcachas de Istepec le ganó a Santo Domingo Ingenio 3-2. Un voleibol de tercias se organiza en Playa del Río de las Nutrias o Río Los Perros en Juchitán, donde incansablemente es el Club Real Bañil que se dio la tarea de limpiar y acondicionar sin apoyo de autoridad alguna, por lo que para promover el voleibol por tercias con respaldo del Istmo DEN, está convocando a través del coordinador profesor Pablo César Ruiz, quien tomó la iniciativa de rescatar el auditorio donde se hace el Festival de Río con este torneo. Aquí podrán participar jugadores con tercias de segunda fuerza los días 25 y 26 de agosto a partir de las 9 de la mañana, con premios en efectivo a los tres primeros lugares y al mejor jugador. Para inscripciones que son gratuitas, por cierto, llamar al celular 971-711-6522. Por supuesto, la invitación para la afición. ¡Hormiguita se enrachó! Y no para de ganar en el torneo de fútbol categoría Dientes de Leche, que organiza la Liga 5 de Septiembre, que preside Jesús Cabrera Castillo. En último juego goleó 5-0 al equipo Toluca, destacando el talentoso jugador Diego Gómez Lagunas, que metió cuatro goles de diferente manufactura, aunado a golazo de Judá Hernández Luis, que sentenció el juego. Vale la pena reconocer el esfuerzo de los padres de familia para sostener este conjunto a su entrenador por la familia futbolística que ha integrado, con lo cual, según avanza la temporada, se ven más fortalecidos. Felicidades a todos los chavalos del equipo Armiguitas y a todos los equipos que participan en esta liga. El Talanchi, béisbol tipo esponja que organiza la Liga Xavicende, presidida por Ángel Solórzano Sánchez, donde Novatos es el líder invicto. Disputó partidos de la jornada 9, ductos contra Sandy, Novatos contra Chitabela. Chiquigo Sur ante 3 de mayo. Guerrero recibió al Listón Azul, Calvario a Gusebenda. 20 de noviembre a Ganaderos, Laguneros visitó a Lázaro Cárdenas, Panteón Viejo a Pitufos, Comex jugó con cuarta sección y Coladores disputó con quinta sección. Carrera Atlética del Adulto Mayor para este domingo 26 de agosto, a partir de las 8 de la mañana, convoca la organización civil Sumemos por Juchitán. Gutana a Juchitán, Vinisa a Rusoñe, con salida y meta frente al Palacio Municipal de Juchitán en las ramas varonil y femenil, categorías libre, máster y veteranos y adultos. Mayores, se entregará playera conmemorativa a los 200 primeros atletas que se inscriban y medalla de participación con una cuota de recuperación de 100 pesos, exentando a los adultos mayores, mismas que están abiertas en papelería Viani. Durante la semana, el informe completo y en algunos casos, con videos al momento de su acontecer, ya lo sabes, aquí en Corta Mordaja Deportes. Y recuerda, amigo, amiga, a cualquier edad se puede ejercitar. La edad no es barrera, sino una alimentación que tú mismo le pones a tu mente. Así que, sin pretextos, ¡haz deporte! ¡Hasta la próxima!